Este jueves 30 de septiembre se dará inicio a una nueva versión de la Feria del Libro que se desarrollará desde las instalaciones del Colegio Don Bosco. Estudiantes hacen la invitación a los amantes de la literatura y las artes a participar de las diferentes actividades. La Feria del Libro es un evento cultural que se realiza todos los años en el colegio, con la idea de fomentar la lectura hacia todas las personas. Este año nos encontramos en la decimotercera versión, la cual comienza a partir del día mañana, 30 de septiembre, y se va acabando el día sábado 2 de octubre. Esta versión, la de este año, gira en torno a la fantasía, ya que los libros nos inspiran a tener más imaginación y es por eso que vamos a girar todo en torno a la fantasía. En esta versión se contará con invitados de talla nacional e internacional. Tendremos uno que se llama Daniel Salinas, que es el escritor de la frontera de México. Así, a su vez, tenemos otra que se llama Carol Ann Figueroa, que es escritora colombiana y muchas otras personas más invitadas. Este año, esto lo que vamos a hacer es, no tendremos los libros como tal presencialmente, pero sí entregaremos bonos de descuentos para las personas que quieran ir adquirir sus libros. Esa es la papelería principal que nosotros manejamos, que es la papelería milanesa. De igual manera, la comunidad puede participar de algunos concursos. El viernes 1 de octubre tenemos el concurso de inglés de canto, que se empezaría a las 7 de la noche. El día sábado tenemos los tres concursos que hacen parte también de inglés, que sería de vocabulario, de lectura y de letreo. El jueves tenemos a las 5 de la tarde el concurso de ortografía y también tenemos a las 4 de la tarde el concurso de declamación. El concurso de declamación y de ortografía son totalmente gratuitos. El concurso de inglés tiene un costo de 15 mil pesos, si se escriben en dos serían 24 mil pesos y el punto de pago sería la librería milanés. Invitamos a todos los jóvenes que les interesa la literatura a que vengan a participar de esta Feria del Libro. Si quieren más información, también la pueden encontrar en la página de Facebook de la Feria del Libro, tanto en Instagram y Twitter. La invitación es a ser parte de la programación que tiene por estos días la Feria del Libro y no caña.